Aleluya, mis hermanos queridos, sentámonos honrados, porque Cristo nos escogió para este ministerio y hoy nos ha regalado una tremenda y hermosa bandera que viene del cielo, mi hermano. Le damos gloria y honra a Jesucristo, mi hermano. Aquí le presenta, ¿qué le presenta esta bandera? Mi hermano, tú sabes que todo batallón, todo guerrero, todo tiene su bandera. Esta bandera del ministerio, Cristo libera que es para ustedes, mi hermano. Ahí está representado, mi hermano, la cruz, la cruz en donde Cristo ahí entregó nuestros pecados. Ahí esa bandera representa eso, mi hermano. Y la victoria cual también nos dio ahí en la cruz. Aleluya, mi hermano. Y también miren, ahí están, ahí está el escudo, por supuesto, el escudo del ministerio. Cristo libera, mi hermano, libertad, libertando los cautivos. Eso es hermoso. Y también están ahí las banderas que representan las diferentes escuelas que tenemos en cada país. Tenemos 28 países, 28 escuelas. Aleluya. Así que vamos, vamos, gloria a Jesucristo, mi hermano. Y vamos por más. Que apenas el comienzo, algo grande, que Dios empezó, mi hermano. Y lo que Dios empieza también termina. Y vamos en victoria, porque Él va delante de nosotros como pobresos guerreros, abriendo, abriendo caminos. ¡Bum, bum, bum! Así que, hermano, vamos con todo para honra y gloria de Jesucristo. Y diga al mundo entero que usted pertenece a los guerreros de los últimos tiempos. ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi hermano! Vaya libertad o cautivo. Vaya a las cárceles a todas partes. Porque Cristo, aleluya, se lo merece. Aleluya, porque Él, Él nos ama. Y Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno te ha atado demonios. Y usted y yo somos los guerreros que Él escogió para ir a hacer esa gran labor. ¡Aleluya, gloria a Jesucristo! ¡Aleluya, gloria a Jesucristo!